Estamos con Luis Miguel Alcedo, él es director de regional de Medallia. Miguel, ¿por qué habéis decidido patrocinar el congreso DEC de 2019? Bueno, solamente hay que verlo, ¿no? Es decir, no solamente por el tipo de asistente y demás, somos socios de DEC porque al final son una brújula, son una referencia aquí en España y la apuesta de Medallia por España y por el sur de Europa es total, con lo cual nadie mejor que DEC para echarnos una mano y tener un poquito más de penetración en el mercado, que es lo que queremos hacer. ¿Qué tendencias son las más importantes en el desarrollo de una buena experiencia de cliente? A ver, las tendencias a veces varían mucho por vertical, pero por regla general lo que hemos visto es que hace unos años la tendencia era al final aprender a escuchar al cliente. Después se llegó a analizar la información dentro de silos. Ahora la tendencia que estamos viendo es que cada vez más esos silos se van rompiendo y que los clientes tienden más a involucrar a todas las personas dentro de la organización en la experiencia de cliente. Entonces con eso consigues que al final todo el mundo tenga esa responsabilidad de hacer una mejor experiencia de cliente en toda la empresa y no solamente a nivel incluso de personas dentro de la empresa, sino escuchar al cliente en todo lo que es el journey del cliente. Es decir, no solamente centrarte en silos, como puede ser el contact center, como puede ser la página web, sino en lo que es el punto de vista del cliente. Es decir, yo me uno a una empresa, yo tengo la primera lectura del contador, por ejemplo, una eléctrica. Es decir, en el journey desde el punto de vista del cliente en lugar de desde el punto de vista del contacto de la empresa.